Porque tú eres así, que el alma entera tení, y te burlaste tranquilamente de mi invasión. Triunfar bien sobre el mar, y la razón se impone al fin, sé que sufrirás, porque no existe en tu fin mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, ¿cómo se pagan las deudas del amor? No voy a llorar, porque la vida en la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar, la pena de una crueldad inscripción. No voy a llorar, porque tú eres así, que el alma entera te di, y te burlaste tranquilamente de mi invasión. Triunfar bien sobre el mar, y la razón se impone al fin, sé que sufrirás, porque no existe en tu fin mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, ¿cómo se pagan las deudas del amor? Triunfar bien sobre el mar, y la razón se impone al fin, sé que sufrirás, porque la vida en la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar, la pena de una crueldad inscripción. Triunfar bien sobre el mar, y la razón se impone al fin, sé que sufrirás, porque la vida en la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar, la pena de una crueldad inscripción.